Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas Y vamos a leer Efesios 2.2, dice En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu Príncipe de la potestad del aire, luego habla de que es Espíritu, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entonces nosotros vemos que hay entre esos príncipes de este siglo, que menciona 1 Corintios 2.7 Está también el Príncipe, el Espíritu, el Príncipe de la potestad del aire, que opera en los impíos Que opera en los hijos de desobediencia Y al hablar de hijos de desobediencia, también habla de cristianos que están en desobediencia contra Dios Amén Hoy en Auditorios Cristo viene a partir de las 19.30 horas Amén 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 ¡Gracias!